Monocitos, es un tipo de glóbulo blanco, se encuentran en el torrente sanguíneo. Es el leucocito de mayor tamaño, mide de 15 a 30 micras de diámetro. Representa del 1 al 10% de todos los leucocitos. Características más importantes. Tiene un núcleo situado en posición ventral, es voluminoso y adopta formas tales como de herradura o lobulado. Este núcleo tiene una proporción de 2 a 1 con respecto al citoplasma que lo rodea. Su citoplasma es abundante y puede contener algunas bacolas. Su cromatina se encuentra en forma de franjas. Son células fagocíticas con capacidad bactericida. Ante estímulos de sustancias químicas, tienen una reacción similar a los neutrófilos. Dos de las funciones más importantes son. 1. La fagocitosis de bacterias, parásitos, células dañadas o envejecidas, como eritrocitos o restos de tejido. 2. La presentación de partículas antigénicas procesados a los linfocitos B y T. Cinética. Los monocitos se generan en la médula ósea y después viajan por la sangre para luego emigrar a los diferentes tejidos, como hígado, pulmones, ganglios linfáticos, huesos, etc. Después de 24 horas de estar en el torrente, migra. Atraviesan el endotelio de los capilares o las venulas, postcapilares, hacia el tejido conectivo. 2. Ahí experimenta cambios morfológicos y metabólicos, hasta que se transforma en un macrófago tisular funcional. Metabolismo. Los monocitos están constituidos por lípidos, glucógeno, aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, coenzimas y metales, y una batería enzimática, como la fosfatasa alcalina mieloperoxidasa, las cuales permiten identificar a las células. Los monocitos realizan vías catabólicas y anabólicas tradicionales. Obtienen su energía, el 90% de la glucólisis y el 10% del ciclo de las exosas. Los monocitos son estimulados por complejos antígeno-anticuerpo. Después de esto, vierten el contenido de sus gránulos primarios y secundarios dentro del fagosoma, y liberan su batería. Al mismo tiempo, se sintetizan complejos microvisidas dependientes de oxígeno o radicales libres, que actúan sobre las bacterias, virus, hongos y microplasmas, como el superóxido, peróxido de hidrógeno, hipoclorito y los radicales OH. ¡Gracias!